Y yo quiero que te olvide verá Gracias, gracias, gracias Saludos por ahí para todas las parejas a cada día de hoy en tu semana espérense que no se vayan a ir a salir de su teléfono así es que seguimos avanzando por ahí por el duelo que está pisqueando bien felices por acá por la copa de la mesa aquí aquí el pego nuevo por ahí el fefe del salón alias el papo saludos para el el papo tal vez saludos para yo para su gran amigo allá de los canarios de michoacán por allá de la barra también así es que seguimos avanzando y para el tirín aquí el tirín para llegar a más y producir el tirín para la mesa vamos para el tirín vamos para el tirín y 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